Frida Sofía por haber realizado malos actos fue privada de libertad por las autoridades estadounidenses en la localidad de Miami. ¿Qué ocurrió para que esto sucediera? Hoy en Famous Clouds Up te estaré platicando un poco más acerca de esta información. Lo que un medio pudo investigar un poco más a fondo fue a través de una búsqueda en línea de ciudadanos que se encuentran privados de libertad en Miami, Estados Unidos. Al parecer la hija de Alejandra Guzmán tiene dos cargos donde es señalada por alteración al orden público y porque puso mucha resistencia al momento pues de ser privada de libertad. Pero eso no es todo pues otra información que salió de este caso. Frida Sofía tendrá que pagar una fianza de casi 1.500 dólares por esos dos actos que tuvo así que ella lo deberá hacer si quiere quedar en libertad. Además no respetó a las autoridades cuando le llamaron la atención. Hay que resaltar que en el documento oficial se puede demostrar que se trata de Frida Sofía ya que en su última historia de Instagram se le puede ver a ella usar la misma sudadera color gris y el mismo color de cabello. Lo que muchos están esperando es que cuando ella queda en libertad salga a dar una explicación al respecto de por qué tuvo esa actitud. La información la dieron a conocer en el programa de Chisme No Like y muchos medios ya han confirmado pues esta noticia. Algo que diría Seriani es que esta noticia que ellos estaban compartiendo era exclusiva porque los papeles aún no están en la corte. Aunque en el programa dieron a demostrar que los 1.500 dólares que tenían que pagar ya los entregarían aunque sí tardaron un poco en darlos. Y a decir verdad esto no es la primera vez que Frida Sofía se ve envuelta en un escándalo. Recordemos que el año pasado su nombre casi fue tendencia cuando señaló a su abuelo Enrique Guzmán y a su madre Alejandra Guzmán porque según ellos habían arremetido hacia ella desde que era una niña. Aunque este caso quedó sin resolver porque nunca encontraron pruebas suficientes para señalar a la cantante y a su padre. Además Frida se quedaría sin dinero para continuar pues pagándole a los expertos que la estaban ayudando. Hasta ahora no se conocen más detalles al respecto y si está bien luego de haber quedado privada de libertad tampoco se sabe si su familia está al tanto de la situación o si la van a dar apoyo en estos momentos. Hay que dejar que pasen los días para ver cómo se desenvuelve esta situación. Bueno amigos esto ha sido toda la información por el día de hoy. Ya sabes que si te gustó nuestro vídeo déjanos un like si es primera vez que pasas por el canal y ves uno de nuestros vídeos no te vayas sin suscribirte. Activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue todo por el día de hoy en Famous Close Up. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo vídeo.